En este episodio de SnowRunner. Y tenemos tablones de madera y también tenemos que entregar en el almacén de la ciudad combustible. Ok, ahora sí. Son tres entregas en total. Sí, pero vamos a decir, posiblemente sea el juego. Lo que pasa es que cambiar un día está bien. No está nada mal un día. Es como le explico a mucha gente. No pienso cambiar American Truck de por sí. Porque American Truck sí me gusta bastante. Es un juego que me gusta muchísimo. Pero este juego también está súper bien. Está bastante bien. Un juego, una experiencia totalmente diferente en verdad. Sí es un poquito complicado en fase. Porque a veces yo mismo me vuelvo loco con las misiones. Yo digo, pero qué demonio es lo que está pasando. Vamos a meterlo por aquí porque no quiero quedarme toqueado de nuevo. Aquí tenemos en la gran. Pero posiblemente, espérate, posiblemente creo que no sé si haya que entregar alguno primero. Tendrá algún orden. Pues si estoy en la granja aquí, porque voy a entregar el que yo le dé la gana primero. Sugestión de carga. Consumibles. Aquí tendremos que tener dos de consumibles. Aquí tenemos las dos de consumibles. Pues salimos. Pues nos metimos aquí para... Nos metimos de esta manera para ni siquiera quedarnos atacados. Ya que nos quedamos atacados la primera vez. Estamos en la granja y tenemos que entregar en el almacén de la ciudad. Estos dos cajones de consumibles. Pero sí, como le estaba diciendo, a la mayoría de gente le gusta American Truck. Se enfoca mucho en American Truck. Pero también hay diferentes juegos bastante buenos como este. Sí, como te digo, a veces un dolor de cabeza te mantiene un poquito ocupado. Pero también... Para variar un poquito. Saludito a mi hermanito Moisés Ángel, hermano. Gracias por ese pedazazo de like. Gracias, hermanito Moisés Ángel, por ese pedazazo de compartida. Al parecer no le está gustando a la gente el querido SnowRunner. Pero a veces no podemos hacer a todos felices. No se crean, no podemos... No estoy pensado dejar... American Truck, definitivamente. Obviamente. Es uno de los juegos que más me gusta. Pero sí pienso por lo menos una vez a la semana transmitir este juego. ¿Qué ustedes creen, hermano? ¿Qué ustedes creen? El juego está divertido. Lo quiero hacer mucho más con los compañeros. Porque puedes jugar hasta con cuatro personas al mismo tiempo. Eso es la derecha. Se me olvidó setear el GPS. Ahora tengo que estar mirando el mapa... Cada rato. Para saber hacia dónde voy. Precisamente este mismo... Puente lo construimos. Y fue una de nuestras primeras misiones. Construir este puente. Vamos a trazar... El almacén de la ciudad está... Vamos a trazar la ruta para no estar mirando el mapa. El almacén de la ciudad. Aquí está. Trazamos la ruta para no estar... Mirando el mapa cada cinco segundos. Y saber para dónde vamos a doblar. Lo debemos llevar consumibles y combustibles y tablones de madera... Al almacén de la ciudad. Creo que había otra manera de... De llegar hacia allá sin que no... Sin que fuera por aquí. Por la parte de abajo del río. Y creo que si no me equivoco que la ruta era más larga. Más corta, perdón. Esta ruta es la más larga. Y estamos en el mapa de Michigan. Tenemos combustible. Suficiente. Tenemos unas cuantas marcas que nos dan en el aserradero. Aquí creo que vamos a conseguir el... El remolque de combustible. Si no me equivoco. En el aserradero. Es donde nos está marcando. Pero vamos a llevar primero... Vamos a llevar primero... Los consumibles. Pero... Aún así como quiera mi gente... Eh... El juego tiene muchas cosas buenas. Muchas... 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 Muchas cosas buenas ya también. Aparte no solamente... Sabemos que American Truck, perfecto. Es uno de nuestros favoritos. Pero... El almacén de la ciudad está por aquí. Aquí tenemos el almacén de la ciudad. Madrecita. Ya le di un... Un trancazo a esto. Pero no dobla. ¿Qué le pasa a esto que no quiere doblar? Ahora sí. Gestión de cargas. Descargar. Descargamos... Los... Consumibles. Perfectos. Perfecto. Y ahora nos vamos a... Vamos y borramos la... La marca. Y nos vamos a buscar nuestro... Combustible. Y nuestros tablones de madera. Y creo que va a ser la última misión por el día de hoy. Entonces nos vamos hacia acá. Hacia acá. Pero malca. No se malca. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Y aquí estamos... Aquí es donde tenemos nuestros... Tablones. Y nuestros... Combustibles. Tenemos nuestro tablón y nuestro combustible es aquí. So... Quisimos volver a Michigan, mi gente. Aparte de eso... Estábamos en Alaska. Y volvimos a Michigan para hacer un poquito de dinero. Y... Hacemos un poquito de dinero. Compramos unos cuantos camiones un poquito más especiales. Porque... Si se nos está haciendo difícil la misión en... En Alaska. Yo creo que voy a... Lo que sí voy a tener que tratar de resetear la misión. La voy a tener que resetear. Porque perdí... Hice la primera entrega. Pero la segunda no la he hecho. Porque perdí... Perdí la carga en el río. Me caí por el río. Y está bien profundo. El río. Y hasta ahora no he podido... Técnicamente hacer nada. Un daño al motor. Ahí vamos. Vamos. No... Sí. Eso... Eso... Eso veo. Eso veo. Eso veo, Moisés. Pero no te preocupes, hermano. Que... Ya lo sabes. Ya sabes cómo es. Eh... No tiene... No tiene... Mucha buena vista. Por lo menos mucha aceptación. El juego a los... Fanáticos de... American Truck. Pero... ¿Qué podemos hacer? Tenemos que... Poner dos tablones de madera. So... Autocargar. Aquí tenemos nuestros... Dos... Tablones de madera. Y después de ahí... ¿Qué nos falta? El combustible. También. ¿Dónde está el combustible? El combustible está aquí mismo. No. El combustible está aquí. No. No está el combustible. Tenemos que buscar... Ah, el combustible está aquí. No, esta no es en mi plataforma. El combustible. ¿Dónde demonios está el combustible? O sea, tenemos que... Buscar... Los... Los combustibles. Que no sé... Déjame ver. Ah, sí. Miren, remolca el combustible está aquí. Precisamente donde estábamos. Pero no importa. Hacemos el viaje un poquito más largo. Lo tenemos que entregar. Lo tenemos que entregar. Aparte de entregar... Los tablones. Ahora tenemos que entregar los... Tanques de combustible. Y... Terminamos por la misión de hoy. Terminamos el directo de hoy también. Y ya... Por el fin de semana... Y esta cosa... Volvemos con... Ya saben... Con... American Truck. Lo que les gustan a todos ustedes. Y con... Eso de... De PUBG. Y... Vamos a... Intercalar en... 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 En el medio del día. Una vez a la semana. Este juego. Vamos a intercalar. No se preocupen. Posiblemente lo haga en la tarde. Eh... Cualquier momento en la tarde. Con el cole... Con los colegas. A ver si es... Si de esa manera podemos... Hacer ver un poquito más... Emocionante. Que si se juega... Este juego si se juega... En multiplataforma. Puedes jugar con... Con los... Con los amigos. Los colegas. Y hacer misiones en conjunto. Pero si no se. En verdad. De verdad que si hay mucha gente que no le gusta. El juego. Yo lo veo... Yo lo veo bastante bien. Aceptable. Muy aceptable. Los gráficos... Los gráficos... Es otra cosa. Aquí tenemos... Oh... Madre cinta. Gestión de cargas... Y desencargamos. En el próximo episodio... De SnowRunner. Trabajo que nos dio a comprar el remolque este. Nos vamos. Dejamos nuestra camioneta ahí. Y entregamos... El... Combustible... En... El almacén de la ciudad... Para terminar con la misión de hoy. Hoy... No.